A pesar del doblete de Irving el Chucky Lozano, el PSV Eindhoven no pudo conseguir la victoria en su visita ante el Vitesse y terminan empatados por marcador de 3-3 en duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga de Holanda. El Vitesse abrió el marcador por conducto de Tulani Sereno al minuto 13, sin embargo al 41 Lozano empató el marcador desde el punto de penalti. Nuevamente el equipo local se adelantó al 59 por parte de Martin Odegaard, pero el PSV igualó nuevamente los cartones por conducto de Luc de Jong al 70. Sin embargo el Vitesse no bajó los brazos y al 83 Tim Matta volvió a ponerlos en ventaja. Cuando parecía que el PSV obtendría una derrota, el Chucky fue derribado en el área, por lo que el árbitro marcó penalti y el mexicano volvió a marcar y poner cifras definitivas al 91. Con este resultado el PSV baja a la segunda posición de la tabla general con 71 puntos, mismos que tiene el Ajax, pero con mayor diferencia de goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!